ahí está ya perfecto ya listo se solucionó muy bien ya bien chicos a ver preguntas dudas inquietudes en esa solución a ver estaba un poquito fastidiosa mira ve acá el detalle está en que el sonido el sonido viaja desde acá todo hasta acá todo todo y lo hace en 0.5 segundos mientras que la moto lo hace desde acá hasta acá nada más y es velocidad por 0.5 velocidad por 0.5 la distancia que recorre entonces ya tengo toda la distancia que recorre el sonido y teniendo toda la distancia que recorre el sonido y sabiendo que la distancia que recorre el sonido es igual a la rapidez del sonido por el tiempo entonces de ahí se obtiene la velocidad v ok mis ¿quedó claro chicos? ¿quedó claro chicos? supongo que sí no me dicen nada supongo que sí gracias gracias creo que esto hay que volverlo a dibujar vamos a ver te habla del eco ¿ya? te habla del eco se puso un eco cuando la onda se sonora se refleja perpendicularmente en una pared cuando el taxista pasa por P dice toca la bocina y mantiene constante su velocidad toca la bocina y mantiene constante su velocidad determina a partir del instante P el tiempo que transcurre para escuchar el eco ¿cuánto tiempo transcurre para escuchar el eco? y ahí te da ahí una figura de 370 metros ¿verdad? 370 metros vamos a volver a dibujar esto vamos a volver a dibujar esto a ver chicos vamos a ver dice cuando el taxista pasa por P acá está el punto P vamos a suponer que este es el punto P acá está el carrito ¿está bien? ya ahí tiene su su bocinero lo vamos a poner por acá para emitir sonido para emitir sonido ¿está bien? entonces él está avanzando con una rapidez de 30 él avanza con una rapidez de 30 ¿está bien? 30 metros por segundo ya y está separada de la montaña 370 metros ¿está bien? ahí está ¿no? 370 metros ahora dice cuando pasa por P toca la bocina y mantiene constante su velocidad ¿está bien? y mantiene constante la velocidad entonces el sonido el sonido va a ir viajando desde acá ¿no? hasta que regresa ida y vuelta el sonido viaja con una velocidad de 340 velocidad de sonido 340 metros por segundo y este solamente viaja con 30 metros por segundo ¿está bien? 30 metros por segundo pero en algún momento estamos quedando en que ¿qué cosa va a pasar? se van a llegar a encontrar ¿verdad? en algún momento se van a llegar a encontrar la voz que está acá ya ya así ¿está bien? en algún momento va a pasar eso ¿no? el sonido se va a encontrar con el auto el sonido se va a encontrar con el auto ¿no? el sonido obviamente que ha viajado hacia la montaña luego como si hubiera dado la vuelta ya que regresó el eco ¿no? que también es sonido ¿no? ya así ahora los tiempos son iguales el tiempo el sonido a ver ¿cuál es la distancia que recorre el sonido? a ver ¿quién me dice? ¿ah? atento todo atento nada más ya eso es otro problema ¿ah? ¿qué distancia recorre el sonido? a ver de la figura 340t no eso de acá es la velocidad del sonido por el tiempo claro pero me refiero dentro de la gráfica dentro de la gráfica claro tú me estás diciendo de este lado claro 340 que es la velocidad y el tiempo este eso ya eso es obvio ¿no? el problema es la gráfica a ver ¿qué distancia recorre el sonido de acuerdo a la gráfica? 370 metros 370 más 30t dice 370 más 30t 370 más 30t no no digo menos 370 menos 30t si a este segmento si a este segmento yo le quito este de acá me queda el de acá y la ida y la ida mira no es cierto acaso que sería esto fíjate ya a ver atento muy bien Moisés Moisés por ahí mira es ida ida 370 y la vuelta pero la vuelta la vuelta es esta partecita de acá es que cosa 370 menos 30t o sea que la distancia que recorre el sonido es ida 370 más la vuelta que es 370 menos 30t ¿está bien? 370 menos 30t 370 menos 30t y esto va a ser igual a la velocidad del sonido que es 340 por t ¿está bien? acá entonces sería 740 menos 30t va a ser igual a 340t pasa al otro lado 370t ¿está bien? igual a 740 ¿no? pasa acá sería sumando ¿está bien? ya 740 entre entre 370 ¿ah? 740 entre 370 ¿cuánto es? 2 ¿verdad? 2 entonces acá el tiempo sería de 2 ¿ya? el tiempo sería de 2 segundos 2 segundos ¿ya? 2 segundos ¿estamos de acuerdo? muy bien ahí estará entonces la solución de ese problema ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bueno se lo pongo por acá mejor me están preguntando hay varias cosas a ver dice lo siguiente un insecto se desplaza con rapidez constante de 5 centímetros por segundo ¿está bien? es constante la rapidez ¿está bien? de 5 centímetros por segundo en los tramos A, B y B, C tal como se muestra primera proposición primera proposición el recorrido del insecto es 140 centímetros el recorrido es 140 centímetros el recorrido la longitud recorrida es todo lo que recorre o sea 80 centímetros más 60 centímetros o sea 140 centímetros esa es la longitud recorrida o sea que la primera proposición ¿qué será la primera proposición? ¿verdadera o falso? la primera proposición es ¿qué cosa? verdadera ¿está bien? primera proposición verdadera ¿correcto? primera proposición verdadera a ver la segunda el tiempo total que emplea en ir de A hacia B el tiempo total que emplea en ir de A hacia B de perdón desde A hasta C dice desde A hasta C ¿es de 20 segundos? ¿cómo podríamos nosotros encontrar el tiempo desde A hasta C? bueno tendríamos que encontrarlo por partes ¿está bien? tendríamos que encontrarlo por partes a ver mira ve acaba de demorar un tiempo T1 este tiempo T1 es la distancia que recorre 80 sobre la rapidez que tiene que es 5 según dato o sea que acá es 16 segundos de A a B y luego de B a C ¿está bien? hay un tiempo T2 que sería la distancia que es 60 sobre la rapidez que es 5 o sea T12 es igual a 12 12 segundos entonces ¿cuánto sería el tiempo total? a ver vamos con la segunda proposición ¿cuánto sería el tiempo total? el tiempo total es 16 más 12 igual a 28 segundos 28 segundos y acá dice el tiempo total que emplean desde A hasta C es 20 segundos falso es 28 segundos falso ¿está bien? 28 segundos ahora dice la rapidez media en el tramo desde A hasta C es 25 séptimos la rapidez media desde A hasta C la rapidez media ¿cómo se determina la rapidez media? la rapidez media se calcula como la longitud recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla ¿ya? sobre el tiempo está muy chiquito la rapidez media la longitud recorrida sobre el tiempo empleado en recorrerla ¿y cuál es la longitud recorrida? todo lo que recorrido 140 pues ¿y el tiempo cuánto es? 28 o sea que esto sería ¿cuánto? 5 ¿no? 5 centímetros por segundo esa es la rapidez media ¿está bien? esa es la rapidez media ¿ya? entonces acá sería falso pues ya sería falso la rapidez media es diferente a decir velocidad media por si acaso la velocidad media es desplazamiento ajá claro ahí sí velocidad media es así diferente ¿está bien? entonces sería verdadero falso verdadero verdadero ¿está bien? falso verdadero verdadero ¿no? bien a ver vamos a dar una más a ver despacio a ver a ver a ver en la 13 dice un móvil realiza un MRV partiendo del reposo tal que recorre 4 metros durante el primer segundo de su movimiento recorre 4 metros durante el primer segundo de su movimiento determina la rapidez del móvil 6 segundos después de haber iniciado su movimiento 6 segundos después entonces mira lo primero vamos a trabajar con la primera información te dice que el móvil parte del reposo velocidad inicial igual a 0 te dice que recorre 4 metros pero durante el primer segundo o sea para un tiempo de un segundo recorre 4 metros ¿está bien? entonces lo que voy a hacer es con esta información voy a determinar la aceleración ¿ya? primero voy a determinar la aceleración porque recuerda que la aceleración es constante en el caso del MRV ¿está bien? es constante entonces acá me conviene porque para cualquier tramo yo tendría la misma aceleración la distancia 4 es igual a la velocidad inicial por el tiempo que es 0 un medio de la aceleración A por el tiempo que es 1 elevado al cuadrado o sea que la aceleración es igual a 8 ¿está bien? la aceleración es igual a 8 ahora vamos a ver luego de 6 segundos velocidad inicial 0 ¿está bien? velocidad final no sé es la que me están preguntando el tiempo es igual a 6 segundos ¿está bien? y ahora ya sé la aceleración que es 8 ¿está bien? entonces yo diría bueno rapidez final es igual a rapidez inicial más la aceleración por el tiempo la final V es igual a la inicial 0 más la aceleración que es 8 por el tiempo por el tiempo que es 6 6 6 por 8 48 ahí está la solución de ese problema ¿está bien? sí también pero son 6 segundos tendrías que ir sumando ¿no? y son para encontrar la distancia y luego aplicarle una fórmula para poder encontrar la rapidez ¿no? ¿está bien? porque con Galileo no te sale la rapidez ¿no? ¿ya? muy bien bien a ver vamos a colgarlo pues por ahí para que ustedes puedan ahí tomar una pequeña captura ¿ya? a ver tomen nota por favor vayan chequeando eso también un minuto seguimos ¿no? Gracias. Muy bien, vamos a ir eliminando entonces esta, a ver. Gracias. 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 A ver, pregunta catorce. Ya, dice lo siguiente, a ver, pregunta catorce. Dice, un auto, el auto mostrado inicia un MRV, si demora cuatro segundos en ir de A hasta B, demora cuatro segundos en ir de A hacia B. Ya, de acá a acá han pasado cuatro segundos. Cuatro segundos, ¿correcto? ¿Cuánto tardará en ir de B hasta C? De B hasta C. A ver, muchachos. De B a C, ¿cuánto tiempo va a tardar en ir ahí? Eso es lo que pide. ¿Está bien? Bueno, yo creo que acá lo que habría que hacer, muchachos, es encontrar esta velocidad, pues. ¿Sí o no? Porque esta velocidad es común para los dos. Entonces, si yo trabajo en esta parte, yo diría la velocidad final, que es V, es igual a la velocidad inicial, que es cero, más la aceleración, que es dos, por el tiempo que es cuatro. O sea, que la velocidad V es ocho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ocho metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, ya teniendo la velocidad acá, ya trabajo en el tramo BC nada más, pues. ¿Ve? Y en el tramo BC, distancia igual a la rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia? Nueve. ¿Cuánto vale la rapidez inicial? La rapidez inicial es su V, justamente lo acabo de encontrar, que es ocho, por el tiempo, T, más un medio de la aceleración. ¿Pero la aceleración cuánto vale? Acá está, mira, vale dos por el tiempo, T al cuadrado. O sea, que nueve va a ser igual a ocho, T, más mitad mitad, T al cuadrado. ¿No? Mita mitad, T al cuadrado. Ocho T más T al cuadrado, para que T de nueve, ¿cuánto tiene que ser T? ¿Ah? ¿Cuánto tiene que ser T? Uno, pues, sí o no. El tiempo tendría que ser un segundo. ¿No? El tiempo tendría que ser un segundo. Ya está. Listo. Nada más. Es lo que te pide. ¿Ok? Te pide el tiempo que tarda en ir de B hasta C. ¿Correcto? De B hasta C. ¿Está bien? Ya. A ver, capturita ahí. Capturita ahí, capturita ahí. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud acá? ¿Todo claro? No me dicen nada, supongo que sí. Quince, estamos en problema quince, mágicamente. Dice, en física, el movimiento rectilón uniformemente acelerado, también conocido como movimiento rectilón uniformemente variado, es aquel en el que el móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Un móvil que viaja, un móvil que viaja con MRV triplica su velocidad luego de recorrer 200 metros empleando 10 segundos. Calcula el módulo de su aceleración. Calcula el módulo de su aceleración. ¿Está bien? Ya. Entonces, te pide averiguar, a ver, te pide averiguar la aceleración. Pero mira lo que hace. Dice, un móvil triplica su velocidad. O sea, si a la velocidad inicial yo la llamo V, ¿está bien? La velocidad final sería, ¿qué cosa? 3V. ¿Está bien? 3V triplica su velocidad luego de recorrer 200 metros. La distancia que recorre es 200 metros. Distancia, 200 metros. Y para ello empleo un tiempo de 10 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es relacionar estos términos. La distancia, la rapidez inicial, la rapidez final y el tiempo. ¿Se da cuenta? ¿La distancia cuánto es? 200. ¿La rapidez inicial cuánto es? V. La final, 3V. Sobre 2, por el tiempo. ¿Cuánto va el tiempo? 10. Bolita acá, bolita acá, se va. 2 por 20, 40. 40 va a ser igual a V más 3V, 4V. ¿Cuánto va el V? 10. 10. Entonces, ya conocemos cuánto es V. ¿Está bien? Ya conocemos cuánto es V. Ahora, ¿cuál es la pregunta que nos hace? La pregunta que nos hace es la aceleración. Entonces, mira, voy a recurrir a otra ecuación. Rapidez final igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. ¿Está bien? La rapidez final, ¿cuánto es? 3V. Acá está, mira, la rapidez final es 3V. O sea que la rapidez final sería 30. La rapidez inicial es V. O sea que la rapidez inicial es 10. ¿Está bien? Porque V salió 10. ¿Está bien? La aceleración es A, es lo que te piden. ¿Y el tiempo cuánto es? 10. 10. Acá está, mira, ¿eh? 10 segundos. ¿Está bien? 10 segundos. De acá, pasa al otro lado a restar, sería 20. 20 va a ser igual a A por 10. ¿Cuánto sale la aceleración? La aceleración saldría 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí está entonces la aceleración. ¿Correcto? Muy bien. Capturita. A ver, tómale capturita, por favor. Ya chicos, vamos a ver las claves de la 16. La 16 en adelante, ¿eh? Segundo a ver. A ver, 16, clave enano. 17, caza y 18, dedo. ¿Está bien? Y 18, dedo. 16 enano, 17, caza, 18, dedo. ¿Ya? Bien. Así alguien, por favor, lo escribe ahí para alguno de sus compañeritos que lo quiera tener. Bien, chicos, ha sido un placer acompañarlos y esperemos, pues, que hayan recordado un poquito más del curso de física. ¿Eh? Ahí nos quedamos, chicos, nos vemos, chao, gracias, 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 muchachos, gracias. Cuídense. Bien. 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 Bien.